Es un día muy especial, empezamos en términos internacionales con la inauguración nada más ni nada menos que de un hospital de referencia en la hermana República de Haití, un emprendimiento de la UNASUR, un emprendimiento conjunto de Argentina, de Cuba, de Venezuela y de Haití. Recién escuchábamos a su presidente, al presidente Michel Martelly, decir que esta obra de más de 1.200 metros cuadrados cubiertos va a servir para atender una población de 50.000 personas. Aquí no hubo consultoras, acá simplemente tres países decidimos construir este hospital y lo hicimos. La Argentina hizo la parte, digamos, de toda la obra de la infraestructura. Cuba, con su maravillosa capacitación en materia sanitaria y con la preparación de médicos, de excedentes de médicos que tiene, se ocupa también de todo lo demás. Y Venezuela también colaboró con lo que servicios, aparatología, creo, y demás. Lo que era Chubut antes de que este proyecto político se pusiera en marcha, proyecto productivo, proyecto político, como yo dije, tiene objetivos económicos, pero para cumplimentar objetivos sociales y culturales. Un PBI que aumentó un 79% del año 2003 al 2012. El país el 83%, Chubut el 79%. Después todos los demás índices de Chubut están por encima de los índices de la media del país. Salario promedio bruto de 1.356 pesos, que era el salario promedio bruto que un chubutense ganaba en el año 2003, hoy están en 11.472 promedio. Esto significa un aumento del 746% y midan la inflación con los índices que quieran, 746%. También la desocupación bajó en Chubut del 18% al 5,5 por abajo de la media nacional y la pobreza del 41 al 5%. Esto es lo que yo denomino la década ganada en todas partes, porque ha sido una década federal. Federal. Ayer el señor titular, el señor director de la AFIP anunciaba récord histórico de recaudación 77.755 millones, un 27,4% más que el mismo mes de mayo del año anterior. También tuvimos récord en materia de débitos y créditos, récord en materia de bienes personales, récord también en materia de derechos de importación. No, en materia de derechos de exportación, sobre todo algunos que hablan todo el tiempo, no tuvimos ningún récord porque sabemos lo que están haciendo, ya nos dimos cuenta. Pero igualmente, pese a eso, tuvimos récord de recaudación tributaria. Un poco para terminar con ese verso o esa cosa que se decía que solamente un sector aportaba al país. Acá están, todos los argentinos, productores, comerciantes, industriales, trabajadores, pequeños y medianos, trabajadores, todos aportando al crecimiento de la Argentina. Y la capacidad recaudatoria se vio incrementada en la última década, pero no porque aumentamos impuestos, se vio incrementada por la virtuosidad del modelo, por los puestos de trabajo que se generaron, por las nuevas empresas que se crearon, por los nuevos comercios que se abrieron. Por lo tanto, tenemos mayor progresividad y mayor federalismo, que falta mucho, por supuesto que siempre falta mucho. Pero lo importante es todo lo que estamos logrando y la propia dinámica del modelo lo que va logrando. Lo que hoy estamos firmando con municipios de la ciudad del Chubut y que seguramente se están firmando con otras provincias en el plan Más Cerca, Más País, Más Patria. Estas viviendas que inauguramos en Nonogasta, esta maravillosa planta nueva en Puerto General San Martín de Pro Fértil. Y también, ¿por qué no? La mano extendida, solidaria, a los que todavía tienen mucho, mucho, mucho menos que nosotros los argentinos. Lo que yo muchas veces le pido a cada argentino que mire al lado o mire atrás al que tiene menos que él, bueno, también lo tenemos que hacer como país. Porque tenemos que predicar con el ejemplo lo que nosotros le pedimos a los otros que hagan. Y predicarlo con el ejemplo significa que aún, con las cosas que nos faltan hacer, somos capaces de tener en la mano solidaria a un país como la hermana República de Haití, de la cual todos se llenan la boca hablando de cómo solucionarle los problemas, pero somos muy pocos los que nos arremangamos y hacemos las cosas para ayudarlos todos los días un poco más.